Burro Van Ranking se puso de Lambiscon con papá de Checo Pérez para gorronear en festejo. Toda su vida ha sido un parásito que se aprovecha de los demás. En esta ocasión, Jorge el Burro Van Ranking no fue la excepción, pues queriendo entrar al festejo VIP de Checo Pérez, el expresentador del matutino hoy anduvo de Lambiscon con el papá del piloto mexicano, pero ni así logró ser invitado a la exclusiva celebración. Y es que por años, Jorge el Burro Van Ranking se ha ganado la mala fama de ser un gorrón y darse la gran vida a costillas de sus amigos. Y justo en este fin de semana que se vivió el Gran Premio de México de la Fórmula 1, volvió a sus estrategias aprovechadas para sacar el máximo beneficio de los que lo rodean. Jorge el Burro Van Ranking estuvo presente en el autódromo hermano Rodríguez gracias a que utilizó la acreditación que le dio Televisa para cubrir el evento y no porque haya pagado un boleto de 70 mil pesos que le permitiera estar en la zona VIP donde las celebridades y los potentados empresarios suelen reunirse. No contento por haberse colado a esa zona exclusiva, Jorge el Burro Van Ranking estuvo de Lambiscon con el papá de Checo Pérez, con la intención de hacerse su amigo en un lapso de media hora para que don Antonio Pérez lo acabara invitando al festejo privado del piloto mexicano. Por más que Jorge el Burro Van Ranking se hizo el chistoso y en todo momento se puso a los pies de don Antonio, lo más que logró sacar el expresentador de hoy fue una selfie, ya que por más que le preguntaba al papá del Checo qué haría después de la carrera, este se negó a invitarlo al festejo privado de su hijo. Como es sabido, luego de la carrera, el Checo Pérez y su gente más allegada suelen festejar a lo grande sus triunfos y para ello alquilan lujosas suites para divertirse y repasar los mejores momentos del evento. Fue justamente a esa fiesta que Jorge el Burro Van Ranking se quería colar, pero en esta ocasión sus intenciones fallaron. Como es de todos conocido, Jorge Van Ranking se ha dado la gran vida gracias a que es un gorrón profesional. Lejos de sentirse mal por eso, siempre presume que ha sido amigo de grandes artistas e hijos de expresidentes. Y por tal motivo ha estado en lugares privilegiados, aunque él nunca ha tenido un peso en la bolsa. Ahí está el caso de Luis Miguel, al cual Jorge el Burro Van Ranking gorroneó hasta que se cansó y lo que provocó que el cantante, harto de tanto abuso y descaro, le dejara de hablar al presentador de Televisa, quien hasta la fecha sigue presumiendo de la gran vida que se dio a costillas de su supuesto amigo. Otro caso patético es el de Roberto Palazuelos, de quien el propio Burro dice que es su gran amigo. Al igual que Luis Mee, Jorge Van Ranking le sacó lo que pudo al actor, tras aprovecharse que Palazuelos era amigo de varios hijos de expresidentes, entre ellos los Junior de Miguel Alemán y Miguel de la Madrid. Fiel a su costumbre de gorrón, esta vez Jorge Van Ranking quiso sacar ventaja de Checo Pérez, pero todo le salió mal, pues don Antonio Pérez Garibay, a sabiendas de que el Burro es un vividor de primera, solo le dio el avión y ni de chiste lo invitó al festejo privado de su hijo tras su triunfo en el Gran Premio de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video